Lo anunciado es deuda porque hace un par de semanas en Silos ya anticipábamos que nos íbamos a ver en Covarrubias. Bueno, todos sabemos o todos sabéis que Covarrubias es una villa, el título más reciente es uno de los pueblos más bonitos de España. Es un conjunto histórico-artístico de primera división entre cuyas joyas se encuentra de forma muy especial como bien de interés cultural esta colegiata de San Cosme y San Damián. Que tiene en la propia arquitectura, en la propia construcción unos enormes valores, pero que en su interior, tanto en el retablo como en las bóvedas, el coro, el órgano, el claustro. No olvidemos el claustro con nuestra princesita Noruega, las sepulturas, creo que hasta 30, entre ellas una muy importante para nuestra tierra, como las del conde fundador, Fernan González, la de su esposa, Doña Sancha. En fin, un conjunto de valores que afortunadamente y como consecuencia de la actuación continuada durante estos años, se cumplen ahora los 20 del plan director que se puso en marcha en el año 99, pues se encuentra en muy buen estado, en buen estado de conservación. Habrá que escucharle al señor Párroco, que siempre es muy exigente en estas materias. Pero es verdad que aquí ha habido, pues hasta hace tres años, unas últimas actuaciones en cubiertas y bóvedas y también en la restauración de algunas esculturas, pues que determinan que hoy este bien cultural, esta colegiata, pues se encuentra perfectamente. Y yo creo que se ha cometido, aprovechando además la llegada del ciclo expositivo de las edades del hombre, pues una obra que era muy necesaria, que era la actualización del museo de la colegiata. Y no es cualquier cosa, porque estamos hablando de un museo que alberga obras de nuevo de primera dimensión, de primera división. Obras que perfectamente podrían estar en un museo del nivel del Museo del Prado. Cuando hablamos de algunas de las tablas flamencas, cuando hablamos de algunas obras de Berruguete, cuando hablamos fundamentalmente del tríptico, de la adoración de los reyes magos, estamos hablando de unas obras excelsas, magníficas, que adquieren un nuevo relieve a través de esta intervención, que yo creo que ha guiado muy afortunadamente las edades del hombre con su sabiduría. Y que significa que, bueno, aquí no estamos hablando de una exposición de unos meses, aquí no estamos hablando tampoco de la muestra limitada de Antonio López en Silos. Hablamos de un museo que sin duda alguna se convierte en un nuevo reclamo de actividad turística y de actividad cultural para la villa Rachela. Se ha producido una inversión de creo que en torno a los 450.000 euros. La Junta ha tenido la oportunidad de participar en esa inversión y se ha producido un cambio absoluto en la anterior musealización. Y con esto pues se cierra un ciclo, yo creo que además de una manera muy afortunada en este triángulo magnífico que constituyen Lerma, Silos y Covarrubias, pues en las últimas semanas hemos asistido a la apertura de la edición de las edades del hombre en Lerma, que está teniendo un gran éxito de visitantes, en ese atractivo extra en Santo Domingo, que es la exposición de Antonio López, y finalmente pues en lo que hoy nos trae aquí, que es la reinauguración de este museo, que vuelvo a decir alberga ya para siempre unas obras magníficas que por sí solas merecen la visita a esta vía, a esta vía tan singular y que sin duda alguna pues van a ser este verano, pues un especial reclamo que yo aprovecho los medios de comunicación, pues de nuevo para proclamar a los cuatro vientos que merece la pena acercarse, que esto es magnífico. Y no olvidemos desde el punto de vista del aprovechamiento de todos los recursos, que esta es una tierra también muy afortunada en recursos naturales y que está en plena fase de construcción, ese nuevo espacio natural del que se dota la red de espacios naturales de Castilla y León y de Burgos, como es el de los sabinares de la Arlanza y la Yecla, pues que sin duda alguna también, a través de la ordenación de esos recursos, va a ser un nuevo recurso para el enriquecimiento, para la actividad sostenible y para la generación de riqueza y el mantenimiento de la población y del empleo en toda esta zona. Y por lo tanto, pues para un burgalés yo creo que hoy es un momento de satisfacción, en el que quiero agradecer, pues para empezar, al alcalde y a todos los vecinos de la villa, al señor párroco como garante y vigilante de la supervivencia y del mantenimiento de esta colegiata, al señor arzobispo que siempre nos acompaña y que ha sido, además, en este caso como en tantos otros, la semana pasada el Museo del Retablo en Burgos, pues un motor que está sabiendo, pues rápidamente entender la importancia que desde el punto de vista pastoral, pero también desde el punto de vista del mantenimiento de nuestras raíces y de la fe, tiene el arte inmenso que atesora la provincia de Burgos por todas partes y bueno, las edades del hombre, que con su sabiduría, pues seguro que ha hecho un espacio museístico, muy moderno y magnífico para esta colegiata.